Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Bien, entregamos nuestras vidas al Señor. Que siempre nos apoyen en los desayunos. A todos ustedes que el día de hoy están festejando un acontecimiento importante en su vida. Pues cumplen años, por supuesto. Pues mil felicitaciones, un abrazo muy fuerte. Que el Señor conceda todos los anhelos de su corazón. Recuerda que estamos en Coyonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Llámanos 608-3652, 608-3652 para que nos dejes tus intenciones, tus inquietudes. También nos quieras mandar saludos. También puedes hacer lo que tú quieras. Es tu estación, es tu radio. También tenemos en el transcurso del día del Santo Rosario. También háblanos para que nos des por quién quieres que oremos, verdad, este día. Por algún familiar, por ti mismo, por algún, algo que vayas a iniciar en tu empresa. Una necesidad muy fuerte en tu vida. Pues llámanos. Yo creo que todos tenemos necesidad de que oren por nosotros. Muy bien. Bueno, entonces llámanos 608-3652. También un saludo a las personas que siempre están atentas en el internet, en www.tjcatolico.com, en cualquier parte del mundo, ya sean días, noches, tardes o buenas madrugadas, lo que sea. Aquí estamos y los que nos ven también en nuestras programaciones después de estar grabados. Quiero mandarle un saludo al Padre Wilbert, que está por allí en San José de Campeche, creo. También que nos encontró a través de la internet. Y bueno, también a los profesores del Instituto Libertad II, también que nos dicen por ahí que van a ver nuestros programas a la hora en que salgan. Entonces, pues muchas gracias y gracias por su confianza. Y reciban nuestros saludos. Vamos a consagrar este momento al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que todo lo que vayamos a decir, que todo lo que vayamos a hacer en este día, todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y que en todo le glorifiquemos. Que nada hagamos por nuestra cuenta, sino que el Espíritu Santo siempre esté ahí y que nosotros seamos dóciles para poder también corresponder a las mociones del Espíritu Santo en nuestro camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Amén, amén. Y bueno, así iniciamos nuestra charla del día de hoy. Por favor, cuídense mucho a las personas que viven aquí en Tijuana. Elena, déjenme decirles que yo sé que no lo han experimentado ustedes, pero el clima está como que medio cambiante. Hagan de cuenta que de repente amanece medio frío, el mediodía está ya muy caliente, en la tarde sigue caliente y en la noche sigue con frío. Y en la madrugada otra vez con frío. Entonces, si usted no se cuida, pues imagínese el día de hoy en la tarde, yo en el día de ayer, en la hoy en la tarde, salí y estaba todo abrigado y demás y nada que estaba el calor a todo lo que daba, ¿no? Porque las casas se mantienen como hielo, frías. Entonces, cuídense mucho, por favor. No hay que ser imprudentes. Ya ves eso de las enfermedades, está muy difícil. Cuide a su familia para que vivamos más. Muy bien, vamos a ver un tema muy importante el día de hoy y este tema creo que les va a ayudar mucho a las personas que dirigen algún tipo de grupo, ya sea un grupo juvenil, parroquial, grupos, no sé, que sean líderes, ¿no? Que, por ejemplo, en las comunidades de alianza, que por si ustedes no sabían, ahí está la comunidad de renovación, pero otra es la comunidad de alianza, que también son comunidades carismáticas, ambas, pero con un poquito de diferente, en su manera de vivir los carismas, ¿no? Hay algo que se le llaman encargados espirituales o pastores o acompañantes espirituales también, que llevan, por así decirlo, un cierto liderazgo, tiene una cierta autoridad en las personas en las que se les ha confiado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esas personas y claro, a todos ustedes va dirigido este tema, pero más hacia estas personas que ejercen un poco de liderazgo, ¿no? En ese sentido. Una de las actitudes más necesarias en el trabajo en equipo o en el desempeño de un servicio es la subordinación activa, no es nada más subordinarse porque lo que tú me mandes y a ciegas, tampoco, tampoco se trata de rebelarnos, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poquito en qué consiste este tipo de subordinación, ¿no? Esta, pues viene, así a grandes rasgos, pues viene en relación directa con la persona responsable que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros y a los que nosotros debemos presentar nuestras iniciativas para que queden estas sujetas a un orden y reciban la bendición de Dios. Está muy bien que todos tengamos una iniciativa, que seamos libres y demás de poder expresarnos, pero siempre va a haber personas al frente quienes van a coordinar todo mis iniciativas, o sea, ni siquiera me van a decir, estás malo, así no debes de pensar, no. No, sino que se me ha ocurrido algo, para eso hay líderes, para eso hay encargados de pastorales, para poder yo hablar y decir, Dios, yo siento que podemos hacer esto, que podría ser mejor así, así, así. Y subordinar, es aprender a subordinar mi iniciativa para que una vez que el encargado ya sepa tu inquietud, veamos si es oportuno, bueno, ponerlo en oración y ponerlo en un consejo si es que hay, ver si es bueno realizarlo o hay que esperar un poquito para realizar tal o cual iniciativa. No sé si me esté por ahí dando entender en cuanto quiero, me disculpan si no me doy a entender en ese sentido, pero hay que aprender a subordinarlo, no quedarme callado, sino subordinarlo, hablarlo, sacarlo de mí y presentarlo como una iniciativa, presentarlo como una propuesta. No, no pensar que yo tengo a otros mayores que yo, adelante de mí, para que hagan todo por mí y lo que ellos digan, está bien, no, tampoco, no, entonces se trata de estar, de ejercer también nuestra libertad, sino como nos vamos a ir dando cuenta que tenemos más nosotros líderes, no, con este tipo, o personas con este tipo de inquietudes y que puedan ayudarnos. Muchas veces a los que estamos al frente, ya no podemos ver más allá porque ya estamos un poquito encapsulados, necesitamos de la iniciativa jovial o la iniciativa más no se despierta de los que trabajan junto con nosotros, de los que ya no ven las cosas, ya no están enfocados a una sola cosa, sino que ya están viendo desde fuera, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Mientras tanto, vamos a irnos a una pausa. Por favor, no te vayas, quédate con nosotros. La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Estrella que refleja la luz de Jesús en mi andar. Rostro dulce y tierno, eres mi inspiración. Amas y conduces al amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Sanación y Evangelización. La Comunidad Siervos de Cristo Vivo de la Diócesis de San Diego te invita a la 14ª Cruzada de Sanación y Evangelización en el gimnasio de Mar Vista High School, Imperial Beach Boulevard. Contamos contigo este sábado 9 de abril, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Invitados especiales, Padre Pedro Núñez, del canal EWTN. Me gusta estar con ustedes, soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este subprograma Conozca Primera Su Fe Católica. Cuente con nuestras oraciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El diácono Jorge González y en concierto John Carlo. Cuán grandes mi Dios, cántalo cuán grandes mi Dios. El costo de recuperación o donación es de 15 dólares y niños menores de 8 años, 5 dólares. Infórmate al 619-972-4248 o 619-944-1104. Habrá cuidado de niños de 4 a 7 años, venta de comida y artículos religiosos. La victoria es de nuestro Dios. Decimocuarta Cruzada de Sanación y Evangelización. Comunidad Siervos de Cristo, Diócesis de San Diego, te invita. Comunidad Siervos de Cristo, Diócesis de San Diego, te invita. Bien, vamos a, estamos hablando sobre la subordinación activa. Y bueno, ¿qué es esta subordinación activa? La palabra de Dios nos dice muy claro, más bien el Señor Jesucristo nos dice muy claro en el Evangelio según San Juan capítulo 5 en su versículo 30. Nos dice, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que hago se lo he visto hacer al Padre porque el Padre me lo ha mandado y siempre, siempre su Señor siempre lo va a remitir al Padre. O sea, no hago nada por mi cuenta. Sí, entonces esta es la actitud de mantener a nuestros responsables informados sobre las cosas importantes que nosotros hemos de hacer. Entonces, hay que, por eso cuando nosotros pertenecemos a un grupo, hay estatutos, hay reglamentos, incluso en la escuela. Imagínense que nos pusiéramos a hacer lo que nos plazca en la escuela. Me place ahora hacer, juntarme con todos los de mi grupo y sin avisarle a nadie, ni siquiera al intendente vaya, que voy a hacer, que vamos a podar todos así como que el jardín y vamos a hacer muñequitos y todo en los árboles, pero ni siquiera le avise a nadie, a nadie. Y tenía que verlos, tenía que tener conocimiento los directivos y ver si se puede hacer tal o cual cosa, que son a veces locuras, ¿no? O a veces dices, ah, qué buena iniciativa, pero no se platicó, simplemente se hizo. Ahí está un caso, ¿sí? ¿Estuvo bien lo que hicieron? Bueno, en los dos puntos estuvo bien, porque tuvieron iniciativa los chicos, lo hicieron y dejaron bien bonito como Disneyland, ¿no? Con árboles de monitos y demás, pero no lo dijeron. Si lo hubieran dicho, si les hubiera ocurrido tal o cual cosa, tal vez los directivos se hubieran dicho, es lo que queríamos. ¿Cómo no se nos ocurrió? Claro que sí empiecen, muchachos. Lo que tenían que haber hecho ellos es someter su iniciativa a sus autoridades para ya con toda la libertad poderlo hacer. De esto se trata, ¿no? De mantener a nuestros responsables informados sobre las cosas importantes que nosotros vamos a realizar, que son buenas, muchas, muchas, créanme, de las cosas que a nosotros se nos ocurren hacer. Son muy buenas, pero no tenemos los medios suficientes o no tenemos, o no utilizamos los medios que necesitamos utilizar para poder llegar al fin, ¿no? Entonces, muy bueno nuestro fin, muy bueno lo que queremos alcanzar al ideal, pero los medios no los utilizamos correctamente. ¿Qué es? Pues subordinar, informar. Entonces, es muy importante. Esta subordinación activa también es estar abiertos al discernimiento, a las sugerencias e ideas de nuestros responsables y de nuestros hermanos. Imagínense esta poda de árboles que les comentaba el caso, ¿no? Podar los árboles, hacer muñequitos y demás. Hay que estar abiertos al discernimiento entre ellos, por ejemplo, si ya lo subordiné, si ya le dije a los encargados, si ya todos se van a poner a platicar entre ellos, a discernir. Yo creo que el árbol de acá debería tener la cabeza de Mickey Mouse y el de ese de acá tiene el pato Donald y entonces aquel árbol tiene que estar cuadrado para que parezca un dado y así, ¿no? Entonces, vamos a discernir de qué manera o discernir si es viable o no hacerlo, porque es una universidad y no se va a ver bonito con los árboles de Mickey Mouse y demás. Bueno, no lo vamos a hacer así, vamos a hacer círculos. Todos los árboles van a estar en forma de círculo o de óvalos, ¿no? Así de… o redonditos, por eso es la frase, redonditos, ¿no? Entonces, ya entró el discernimiento allí, pero no le quitaron a los jóvenes su intención de hacer las cosas, ¿no? Entraron en un discernimiento porque avisaron, porque compartieron, porque le dijeron a sus responsables de tal inquietud, ¿no? Entonces, estar abiertos a las sugerencias. Ellos, que son los directivos, pueden sugerirles cosas también, cosas que también se les van a ir ocurriendo, o sea, pueden sentarse por ahí a filosofar y ver los árboles entre todos los jóvenes o los que son los líderes del grupo de jóvenes, de ese grupo de jóvenes de la universidad, por ejemplo, con algunos directivos, sentarse y ver los árboles y empezar a visualizar el jardín, ¿no? Abiertos a sugerencias, las ideas de los responsables y de los hermanos, ¿no? Muy bien, otro, otra cosa que podemos nosotros aportar a la subordinación activa es, implica aceptar la visión de mi encargado y de mis hermanos en alguna área de mi vida, ¿no? O sea, por algo, muchas veces nosotros, hermanos, nosotros no sabemos tomar decisiones correctas en los momentos indicados, ¿por qué? Porque a veces esos momentos son es que estamos en crisis, es que no podemos ver objetivamente las cosas, ¿no? Y eso, por más que tú creas que eres la más madura del mundo o el más maduro del mundo, que ya conoces muchas cosas, es más, estudiaste quién sabe cuántas cosas y dices, yo ya sé y tengo conocimiento de esto, sí, pero no estás yéndote fuera de ti. Y las personas regularmente, las que nos acompañan y están afuera de nosotros, pues se van dando cuenta de que en realidad nosotros no estamos capacitados en ese momento de nuestra vida para tomar una decisión y decir, lo voy a hacer así, siempre vamos a necesitar a otro. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de vivir en cuanto a este punto del que estoy hablando y que todos tenemos que tomar en cuenta, incluso yo misma como consagrada. En momentos difíciles, nosotros jamás debemos de tomar decisiones, porque nos pueden llevar a cometer errores garrafales y a lo mejor muchos se nos van a hacer difíciles volver a comenzar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Hay que aceptar la visión de nuestro encargado, que Dios ha ungido a ese encargado, por eso está al frente, no lo ha puesto nada más para que te esté por ahí molestando de vez en cuando, que te esté diciendo que así no van las cosas, que te está dando consejos o algo. Lo puso Dios porque Dios creyó prudente que él estuviera ahí o que ella estuviera ahí, ¿sí? Hace mucho me decía, porque yo tenía una inconformidad con mi director, directora, ¿no? Me decían, es que, Cristi, tú tienes la directora espiritual que en este momento estás necesitando, a lo mejor no la pediste, pero la estás necesitando en este momento de tu vida, así, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, es verdad, ¿qué pasaría si yo estoy en un momento muy fuerte en mi vida en cuanto emocional y me dan una directora espiritual también que es muy inclinada a lo emocional? Pues ahora sí que no vamos a llegar a ningún lado, nos vamos a agarrar a llorar juntas, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos una persona radical, fuerte, que me diga, oye, así las cosas, ¿no? O sea, que me ayude a poner las cosas, nombre a las situaciones, ¿no? A las diferentes situaciones de mi vida y poder tomar una decisión en torno a la problemática que se esté viviendo, ¿no? Entonces, otro de los puntos que podemos aportar a la subordinación activa es que implica el que sometamos toda nuestra iniciativa a la supervisión antes de realizarla, para no cometer errores mayores, que es lo que decíamos ya al principio. Bueno, esto y mucho más después de la pausa. No se vayan. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Mies es un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Encuentro sombras que me impiden amarte, me he preguntado, ¿cómo seguirte? En qué camino puedo hoy encontrarte, y si, buscando una palabra que sí pueda saciar. Es mi palabra como lluvia está descendiendo. Mi papá, la tierra de tu corazón, para poder en ti dar frutos nuevos, y que crezcas en mi amor al saber que... Yo sí, conozco tus caminos, como ya donde vas. Y así, te extiendo yo mis manos, para poderte abrazar. Ahora, yo, te abro mi interior, para que vivas en mi corazón. Sé mi luz, la guía de mis pies, palabras que en mi vida permanezcan más. Sé mi luz, la guía de mis pies, palabras que en mi vida permanezcan más. Sé mi luz, la guía de mis pies, palabras que en mi vida permanezcan más. Cuando permanezcan más, que el aire, tómame Señor, y recibes lo que yo soy. Con tu amor, con tu amor, transforma mi interior, quiero gastar en mi vida, amando tus promesas. Con tu amor, con tu amor, transforma mi interior, quiero gastar en mi vida, amando tus caminos, como ya donde vives. Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Estamos acostumbrados a ser protagonistas en todo. Y por ahí entra un poco la rebeldía, ¿no? A veces, de verdad, el subordinar nuestra vida, el subordinar las cosas que vamos a realizar, muchas veces nos quitan el peso tan grande de cargar las cosas por nosotros mismos. Si yo empiezo a subordinar, si yo empiezo a tener a personas que me puedan ayudar en mis proyectos y demás, no voy a cargar sola con ellos. Ellos me van a poder dar un consejo o algo, hasta más liviano se me va a hacer la vida. Yo creo que hasta por conveniencia es bueno tener a alguien superior a mí. Incluso nosotros, o sea, todos tenemos maestros que nos van indicando tal o cual cosa. Incluso nuestros maestros nos dan consejos de cómo realizarla, ¿no? Dicen, no, mira, si tú hubieras hecho así, así, tal vez lo hubieras logrado. O si hubieras puesto, si hubieras utilizado este método, te hubiera ido mejor. Y tú dices, híjole, cómo no lo pensé. Hasta tenemos un dicho que dice, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Pues es el tiempo de aplicarlo en la subordinación, en este tipo de cosas, ¿no? En la subordinación activa. Vamos a ver algunos problemas para vivir esta subordinación activa. Miren, habemos personas que somos muy líderes. Y no quiere decir que digo somos porque yo soy la gran líder, ¿no? Bueno, ¿por qué me lo han dicho? Por eso lo digo y muchos de ustedes sin duda también lo son. Que estamos acostumbrados a pagar el precio por nosotros mismos, a que nadie nos diga nada, a no necesito, como dicen en mi tierra, no necesito bules para nadar, ¿no? Yo solo puedo sacar las cosas adelante. Hasta para mí el dicho es, mi dicho y mi ley es, quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú. Entonces, por eso siempre las hago yo, ¿no? Entonces, se nos hace un poco difícil subordinar por lo mismo, ¿no? Entonces, uno de los problemas, pues es este, el individualismo, ¿verdad? Entonces, tendemos a pensar, ¿por qué debo preguntar o informar a alguien acerca de lo que quiero hacer? ¿Por qué? Entonces, no vemos la riqueza de trabajar con la protección de Dios, de saber que contamos con su bendición y la protección de no estar haciendo nuestra propia voluntad. Por eso, por ejemplo, en los grupos juveniles, ahí está el grupo cabeza del grupo juvenil. Si no hubiera este grupo cabeza y si ese grupo cabeza no tuviera un líder al frente, imagínese, todo estuviera patas para arriba, no se llegara a ningún acuerdo, no se haría absolutamente nada. Entonces, necesitan, necesitan, es sano tener tu grupo líder, tu equipo líder que trabaje toda la cuestión de la evangelización y que proponga qué es lo que se va a realizar siempre, en todas partes, en la universidad, en la escuela, en la casa. En la casa también tienes que aprender a subordinar tus iniciativas con tus papás. Imagínate, ¿no? De nada vale que tú llegues y pintes toda la casa de color amarillo, llegue tu mamá y diga, yo no la quería amarillo, ¿por qué no me preguntaste? Ahora vas a perder todo esto, todo lo que gastaste en tanto bote de pintura porque la vamos a pintar de otra forma. Necesitas subordinarte. Ahora, tú la quieres amarilla, pues pinta tu cuarto amarillo, ¿no? Pero hay que aprender a decir, mamá, ¿qué te parece si lo pintamos de color amarillo la casa? Y dice, mamá, no, no, no va a ser amarillo, quiero que sea blanco. No, es que el blanco, que no sé qué, ok, mezclamos el amarillo con blanco y no pasa nada, se hace algo tenue, bonito, cremitas y beige, ¿no? Y por los dos lados. Pero cuando ya aprenden a tener ese tipo de aprender a someter las ideas, ¿no? Entonces, otro problema es la falta de adiestramiento en cómo ser activamente sumisos. Nadie nos ha enseñado. Nadie nace enseñado. Aparte, hemos crecido en un ambiente de autonomía y de autosuficiencia. Pensamos que estar sometidos es empobrecedor y que es humillante, ¿no? O sea, nunca me lo han dicho y tú me lo estás diciendo ahora, o sea, yo no soy una niña, no soy un niño para que me estés mandando. O sea, lo pensamos así. Y déjeme decirle que a mí me pasó también lo mismo, ¿por qué? Porque cuando yo entré a la congregación, yo ya era una chica que trabajaba, que si quería tener algo, pues tenía que trabajar y tenía que acostarle para conseguirlo, ¿no? Que tenía ciertamente en mi casa y todo, pero con mi familia, pero tenía mi propia habitación, ¿no? Entonces, como que yo en mi habitación tenía lo que yo quería. Entonces, entro a la congregación y me piden que tengo que ser pobre y que todo lo que necesito tengo que pedírselo al Señor. Entonces, yo digo, wow, entonces ya me dieron ahora sí que la pura pata, ¿verdad? Así que yo ahora sí, muere Triguito, muere, ¿no? Y de repente, uno empieza a verlo como me están humillando demasiado, yo no vine a eso, pero en realidad sí, porque tú te estás entrenando en los primeros años para ser pobre, ¿no? Entonces, hay que desprender tanto el dinero, que ya no puedo tenerlo, como no puedo guardarlo para mí misma, así como que es mi propio dinero, yo lo guardo, ¿no? Entonces, y también algunas, esta parte, las iniciativas, que son muy buenas, pero que hay que aprender a someterlas. Miren, les comparto algo curioso y que me pasó, ¿no? Yo estaba, apenas era postulante, entonces me dicen, Cristi, vas a limpiar el comedor, toda el área del comedor. Y yo ahí voy, ¿no? A mí me gusta mucho limpiar y acomodar y mover las cosas, así como el ajedrez, ¿no? Dándole una comodita, tarde ganando. Me gusta mucho eso, ¿no? Y entonces, yo vi que había un trinchador, no sé cómo le puedan llamar, donde están los platos de lujo y esas cosas, ¿no? Y así, muy grande y muy bonito la cristalería. Y había unas cosas que no cuadraban y no checaban con el acomodo, ¿no? Yo dije, pues voy a acomodarlo y que saco todo limpio y toda la madera y todo y el cristal y yo acomodo como se me hizo que estaba más bonito. Cuando ya llega la maestra de postulantes, me dice, oh, Cristi, ven para acá, qué bonito te quedó todo, muy limpiecito, muy acomodadito, pero ¿quién acomodó aquí? Ay, yo, madre que no sé, que yo bien contenta porque lo había acomodado y me dijo, ¿y quién te dijo que tenías que mover las cosas así, así? Están ya en una razón de ser. Y yo, ah, si tú me hubieras, y ahí fue donde aprendí, o me dio mi primera lección, el Señor, ¿no? Que todo tenía que yo subordinar. Cosas tan prácticas. A lo mejor, lo pude haber hecho y no me pudieron haber dicho nada, todo, pero yo tenía que aprender y en esas pequeñas cosas, en el principio de Navidad, por ejemplo, en la vida consagrada, esas cosas, aunque son tan mínimas, pero son importantes para la formación de la hermana, ¿no? Aunque digas, ay, no tiene sentido, o sea, puedes mover como tú quieras, porque ahora lo hago, o sea, ahora muevo cosas aquí y allá, desacomodo y vuelvo a acomodar y al revés y al derecho y no pasa nada. Pero en el principio, pues sí hay que ver los pequeños detalles, hay que empezar a formar y bueno, yo creo que me ayudó muchísimo, ¿no? Bueno, pues esas son actitudes que tenemos nosotros que formar en nuestra vida. Vamos a una pausa y continuamos con más. La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Solo Tú eres mi Señor Nada hay fuera de Ti Conforta siempre mi interior Mi alma tiene sed de Ti Te contemplo en Tu santuario Veo Tu fuerza y Tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote De Tus manjares yo me saciaré y mis labios te alabarán como vi los ojos Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote de Tus manjares de Tus manjares yo me saciaré y mis labios te alabarán como vi los ojos En el hecho me acuerdo de Ti y bailando y bailando medito en Ti porque fuiste mi auxilio mi alma está unida a Ti Toda mi vida Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote de Tus manjares yo me saciaré y mis labios te alabarán jubilosos Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote Toda mi vida te bendeciré te bendeciré y alzaré las manos invocándote de Tus manjares yo me saciaré y mis labios te alabarán jubilosos Toda mi vida te bendeciré y alzaré y alzaré las manos invocándote de Tus manjares yo me saciaré y mis labios te alabarán jubilosos Juntos jubiloso Ok, estamos de regreso Recuerda que estamos en Coinonia Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio Estamos hablando de La subordinación Activa Entonces, cosas no A lo mejor nos habían dicho Que esto de la subordinación No lo sabíamos muchos Ahora ya sabemos cómo se llama eso De que sentir coraje cuando me dicen Que tengo que hacer Me falta subordinar Me falta subordinar todos Cuando entras a trabajar Tienes que subordinarte a un patrón O al jefe de personal O algo, por más que no me caiga bien Tengo que subordinarme Si yo no me subordino, pierdo mi trabajo Entonces, eso es muy importante Hay que obedecer Eso a meternos, hermanos No es empobrecedor Créanme que no En un primer momento Si no estamos acostumbrados Puede ser humillante Pero no tiene por qué empobrecernos Pensamos muchas veces Que tenemos que ser sumamente pasivos Y depender de lo que nos digan los demás En este caso es diferente La actitud pasiva De dime qué hacer y lo hago Y la actitud correcta De esto es lo que yo creo Que se debe hacer Por estas razones ¿Tú qué piensas? ¿No? Esto es subordinar Esto es dar mi punto de vista Esto no es conformismo Es trabajamos juntos ¿No? Es yo te digo lo que pienso Y tú me ayudas ¿No? Y tú me dices Está bien Porque esto Porque está mal Por esto Por esto Otro ¿Cómo ves? Y mejor lo hacemos así Por el momento La, la, la Y bueno Llegamos a un acuerdo Y todos felices y contentos ¿No? Entonces Fíjense lo importante que es El subordinar Nuestras iniciativas Que pueden ser muy buenas Que a lo mejor al líder No se le ocurrieron Y digan Oh, cómo te estaba esperando Chuchito Para que me lo dijeras Que, cómo no se me ocurrió a mí Bien, vamos a hacer eso O sea, puede ser Que te digan eso O bien puede ser Que digan Oh, ¿sabes qué Chuchito? Mejor para la otra Lo hacemos Porque ahorita ya vamos Encaminados en este proyecto Pero queda ahí ¿No? O que te digan No, creo que no es el momento Fíjate que Yo creo que no será muy sabio Hacerlo de esa manera Pero ya lo hablaste Pero ya lo expresaste Y ya te tomaron en cuenta Ya saben que para la otra Dice Ah, tiene muy buenas aportaciones El chico o la chica ¿No? Otra de las cosas Que, por las que no hay Es la falta de confianza En nuestros hermanos Por lo que no hay Esta subordinación La mayor parte De las personas No tienen relaciones Significativas Con otras Por eso Tienen miedo De poner sus vidas En la luz Y bajo su consejo Nosotros Debemos confiar En nuestros hermanos Que nos dirigen Y verlos Como instrumento De Dios Para conocer En nosotros Su voluntad A pesar De sus limitaciones Pues nosotros Depositar la confianza En que el Señor Puede hablarnos A través de ellos Y esto implica Una visión De fe De nuestra parte Por algo Están ahí Ya lo hablábamos Ya lo decíamos En cuanto al ejemplo Que yo puse De mi encargada En el primer momento De mi vida Cuando Me mandaba A hacer algo ¿No? Igual nosotros O sea Por algo Están ahí Por algo Dios los puso Que no es el mejor Que no es El más sabio Que no es la más sabia Que pudo haberme puesto Fulanita Fulanita De tal Que me gusta Cómo piensa Y demás No era el momento No es Quien te va a ayudar A lo mejor La humildad De otros A lo mejor La sencillez De otros Te va a ayudar Más Que el conocimiento Del que tú querías Que te pusieran Al frente Como encargado ¿Cuántas cosas Nos puede enseñar Una persona Tan sencilla Tan humilde? No necesitamos De director espiritual A una persona Que sepa Las grandes cosas Miren El santo cura De Ars ¿Cuánta gente Confesaba Allí En Ars Y que pensaban Que no sabían Nada O sea Ese sacerdote Que lo mandaban Aquellos rincones ¿Verdad? ¿Para qué? Pues Pues no sabía Nada O sea Era burrillo ¿No? Y fíjense Cuántas almas Logró convertir Con su sencillez Con la sabiduría Infusa Que Dios le dio No nos imaginamos O sea De verdad Dios nos da Muchísimas sorpresas El Señor nos da sorpresas Créanme que sí En la persona Que menos te imaginas ¿Sí? Entonces Por eso es muy importante Hermanos Nuestra docilidad Es algo que nosotros Debemos De recobrar O de empezar O de empezar a trabajar Esta virtud De la humildad Y de Esta Esta característica De nosotros De ser dóciles Cuando Dios Encuentra En nosotros Un alma dócil En esa alma Viene a ser Su morada Hace grandes cosas Hace maravillas Cuando un alma Es dócil A su palabra A sus inspiraciones Salma No te imaginas Cuánta gente Puede salvar Miren Todo empieza Con cosas pequeñas Todo con actos pequeños ¿No? Entonces Imagínense Yo Me hace pensar Una película Que hace mucho Hace mucho Cuando llevo una niña Vi Y que todavía Algunos lo ven Este No recuerdo Cómo se llama Pero era de un Karate Era del Karate Creo que se llamaba Karate Kid Ay no me acuerdo Que iba a ser El gran El gran sensei Se puso A enseñarle A un niño Y le decía Que tenía que hacer Yo El niño quería Ser karateka ¿No? Quería ser No sé Quería que ya Le enseñara A dar las patadas Y a romper Los grandes ladrillos Y demás Pero lo enseñó A encerar un carro Lo enseñó A pintar Lo enseñó No sé qué Dice Que tiene que ver Una cosa con otra Tenía que educar En cosas sencillas ¿Sí? Tenía que ver Movimientos Y tenía Y todo tenía Una razón de ser El niño no lo sabía En el momento Pero después Se dio cuenta En realidad Que tuvo su razón De ser El mover Para arriba Para abajo La disciplina ¿No? Igual en nosotros Las cosas pequeñas Que creemos Podemos pensar A veces En medio De nuestra soberbia Y esto Que tiene que ver Con lo que yo estoy Necesitando Ahora en mi vida Lo que me estás diciendo O sea No me ayudas No me ayudas En nada O sea Pon atención Porque en la humildad En lo pequeño En esas cosas En esas personas Que tú crees Que no Te pueden enseñar Dios te está hablando ¿Sí? ¿Sí? Porque Nosotros muchas veces Pensamos Por ejemplo Yo Que digo Ah pero Yo barro mejor Que la hermana Que me dijo Que barriera Así Así Me dice una vez Una de las hermanas Cristi ¿No será que Dios Te está enseñando No tanto A que quieras Barrer bien Dios te quiere enseñar A ser Obediente Y yo Ajá Entonces yo me di cuenta Que tenía que aprender A trascender En todo A no quedarme En lo que nada más A mi Limitante Así A lo que veo A lo que creo A lo que a simple vista Se ve Porque eso A lo que nosotros Estamos acostumbrados Sino a ir Un poquito Más allá Del por qué Me dicen las cosas El por qué Tengo que subordinarme El por qué Si es preguntarme Constantemente Pero yo creo Que Dios Quiere decirme algo ¿No? Quiere que me equivoque menos O quiere Que todos juntos Nos equivoquemos Y todos juntos Encontremos una solución Eso es bueno Trabajar en el equipo Aprender a subordinarse En todo momento ¿Se nos hace difícil? Yo creo que sí Pero poco a poquito Vamos a ir ejerciendo Esta virtud Tan bonita De la subordinación Casi llegamos ya Al final de nuestro programa Pero no se preocupen Porque vamos a seguir Hablando de este punto El día de mañana Es que espérenos Por favor Entre las bueyas de Jesús Soy Cristina Discípula de Jesús Entre las bueyas de Jesús Por favor Cuídese mucho El clima está muy cambiante Por favor Y llámenos Llámenos Para que nos deje Sus intenciones Para la misa Hasta las 7 de la noche Tenemos la santa misa Pero no importa Usted llámenos Nos vemos a la próxima Gracias por habernos permitido Haciendo la voz Para evangelizar En ofrenda voluntaria Y alegre Entregamos nuestras vidas Al Señor Con sencillez Con dulzura Y humildad Nuestras vidas Para la gloria Del Señor